Amigos de New Horizons Review, muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno pues como les contamos en el primer bloque pues estamos acá desde el club metropolitano, el club de los picapiedras levantando las incidencias de lo que ha ocurrido con la apertura de New Horizons Baseball Academy y estamos con un papá New Horizons, director de la Federación Nacional de Peloteros y bueno pues no podemos perder la oportunidad sin hacerle algunas preguntas puntuales que justamente para la comunidad educativa y para el país pues son interesantes nosotros estamos hablando de béisbol, recién acabamos de ganar la serie del Caribe, estamos hablando de clásico mundial entonces pero como nosotros podemos construir Eric de forma integral a un pelotero o sea como se construye un niño que como las otras carreras empiezan ya cuando terminan bachillerato que yo voy a estudiar pero formar un pelotero es desde chiquititos bueno sí, gracias por la invitación y de verdad que es un trabajo que la gente ni se imagina el sacrificio como todo el mundo sabe hay que empezar a jugar béisbol a muy temprana edad en el caso mío en este mismo terreno que ustedes empiezan este o que empezamos este gran proyecto porque me siento parte de él yo empecé a jugar a los cuatro años de edad en este mismo estadio de los picapiedras como todo el mundo lo conoce y es un trabajo arduo, mucha disciplina, mucha dedicación, mucho entrenamiento, mucho sacrificio pero creo que cuando uno tiene ese interés de lograr algo sobre todo de jugar grandes ligas cuando esa es tu meta y puedes dedicarte a ello lo puedes hacer ¿Cómo pueden, Eric, los centros educativos apoyar al desarrollo de un jugador profesional de pelota, de béisbol? considerando que de las otras disciplinas hay instalaciones en las mismas escuelas pero del béisbol si tú no vas a una academia particular pues no puedes entrenarte bueno mira, nosotros estamos tomando esta gran iniciativa con este estadio y más o menos lo que queremos es que las otras escuelas se motiven a abrir su proyecto deportivo en cuanto al béisbol se refiere todo el mundo sabe que para jugar al béisbol se necesita de un gran terreno pero creo que si se busca la manera con estos estadios que están en la capital en el centro de la ciudad acercándose a los diferentes clubes deportivos creo que se puede lograr mucho se ha hablado de que los centros, sobre todo los colegios privados no están dedicándole tiempo al béisbol, que exige demasiado pero creo que con esta gran iniciativa que apenas empieza creo que los demás colegios se van a ir motivando y pronto veremos a muchos colegios jugando béisbol un torneo escolar, un torneo colegial creo que va a ser muy importante y va a servir de mucha gran ayuda para todos esos jovencitos históricamente en la República Dominicana tú ves que ya los chicos de 12, 13 años desertan de las escuelas no concluyen la educación secundaria porque tienen que empezar su proyecto profesional en el terreno ¿cómo tú entiendes que pudiese cambiarse esa realidad partiendo de que la educación le da un futuro distinto al pelotero? creo que lo primero que tenemos que hacer es educar a los padres que entiendan la necesidad, la importancia de que nuestros niños estudien tú no haces nada con ser un tremendo atleta un gran atleta, tener toda la habilidad del mundo cuando en la cabeza no tiene nada los deportes, no solamente el béisbol, se gana bastante dinero y da pena que luego que uno le dedique 10, 20 años de su vida gane bastante dinero luego de retirado pierda todo por falta de preparación creo que es un trabajo de todos es un trabajo del gobierno central, de la familia, de los centros educativos de que estos muchachos se formen, pero se formen en valores que jueguen deporte, cualquier deporte que sea ahora mismo se está jugando mucho fútbol en el país mucho baloncesto, mucho tenis, mucho voleibol pero cualquiera que sea la disciplina que se formen académicamente para así tener una mejor preparación ya cuando sean adultos estén más preparados para afrontar lo que la vida trae regularmente los padres buscamos disciplinas deportivas para que nuestros niños se mantengan sanos para que se diviertan quizás para una tarea extracurricular pero no pensamos en el béisbol de la misma forma el béisbol regularmente el joven y la familia lo mira como una opción de progreso habitualmente sucede de esa forma ¿qué tú entiendes que pudiésemos nosotros decirle a esas familias? ¿cómo cambiamos ese paradigma? bueno lo primero es que todos empezamos a jugar béisbol porque nos gusta o cualquier otro deporte porque nos apasiona nos gusta el juego nos gusta divertirnos pero luego a medida que tú vas creciendo empieza la presión los amigos los familiares el vecino que tú tienes mucho talento que a lo mejor si llegas a grandes ligas haces mucho dinero y ahí es que más o menos nos va dándole otro enfoque al deporte pero lo principal es que nuestros niños se diviertan yo siempre he dicho que sea cual sea la disciplina que nuestros hijos elijan jugar vamos a apoyarlo la familia es fundamental en esto como decimos hay muchos padres que nos enfocamos que voy a salir de la pobreza voy a ganar mucho dinero mi hijo se va a convertir en una superestrella pero volvemos a repetir ¿qué hacemos en ganar mucho dinero en convertir en una superestrella cuando en realidad no tenemos esa formación para luego mantenernos o sea que yo creo que va a ser un trabajo de todos tanto los padres como los diferentes centros educativos y creo que esa visión de ver el deporte si logramos todos poner un poquito de arena creo que lo vamos a lograr y luego viene la frustración porque entonces eso es lo peor aspiré y no lo logré entonces yo no doy yo no soy suficiente es complicado sí, es muy complicado sobre todo cuando tú tienes la presión de todo el mundo detrás de ti que tú tienes que llegar aquí en el país todo el mundo cree que todo el pelotero que firma un contrato profesional es millonario esa es la impresión que da el día afuera cuando no es así la gente no sabe el sacrificio que lleva un pelotero profesional toda la dedicación pero ¿qué pasa cuando la mayoría de esos peloteros no llegan? que eso es un los estudios están ahí los números están ahí solamente un 3% de los que firman llegan a grandes ligas y el porcentaje de los que se mantienen a nivel de grandes ligas es todavía mucho menor que el 3% o sea que ¿qué hace ese 96% ese 97% que se queda en el camino? ¿qué recurre? ¿qué hace luego de haber terminado una carrera por la cual soñó toda su juventud? ¿está preparado para enfrentar la vida real? porque la vida de pelotero la vida de deportista de la fama no es la vida que todo el mundo no es una vida normal o sea que ¿cómo preparamos esos peloteros para luego de que todo eso acabe? o sea que es un caso bien difícil pero creo que si le ponemos atención todos podemos lograr un mejor un mejor desempeño de nuestros jóvenes ya en el plano más personal desde la federación pues ya digamos que estás en otra etapa del ejercicio profesional la carrera de un atleta tiende a acabarse más temprano que la de muchos otros entonces hacer otras cosas después de ahí desde la federación ¿qué están haciendo ustedes? ¿cómo funciona? ¿qué aporta digamos al gremio al sector de la pelota en el país? bueno básicamente la federación profesional de peloteros profesionales lo que se encarga es de velar por sus miembros sobre todo por los peloteros activos que accionan en nuestra liga invernal dominicana velar por los beneficios de los muchachos ya para los peloteros retirados tratar de crear planes para poder ir en ayuda cuando estos peloteros necesitan de ayuda tanto económica como tanto de medicinas y todo eso es un trabajo arduo que se hace 24-7 el año completo todo el mundo sabe que este es el país que más produce peloteros fuera de los Estados Unidos aquí hay una gran cantidad de peloteros en cualquier pueblo que uno visita se encuentra un ex pelotero trabajando en una carnicería trabajando en la playa trabajando en una bomba de gasolina trabajando en lo que es motoconcho y uno se pregunta pero pero como va a ser que ese muchacho fue pelotero y la verdad que hay bastante pelotero en todos lados y uno lo que se encarga es de llevar esa mano amiga eso ha hecho la federación por muchísimos años ya tiene 70 años de formada y creo que ya sea el grupo que está ahora la nueva generación que va a entrar más adelante creo que tiene que ver el legado que han dejado los muchachos atrás y seguir fortaleciendo a través de los años Erick muchísimas gracias siempre bueno pues a ustedes se han estado ahí con nosotros muchísimas gracias por habernos acompañado en esta versión de domingo de New Horizons Review hasta la próxima semana y 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 Gracias por ver el video.